El perdón se quedará en Santa Cruz en la madrugada del Viernes Santo, máximo dos años más. Y es que este 2017 ya ha sumado el primero sin realizar su estación de penitencia, en este caso por decisión de la propia Junta de Gobierno. Precisamente la Junta encabezada por Ricardo Díaz también ha sido castigada directamente por el Obispado. Durante los próximos diez años ninguna de las personas que han formado parte de esta Junta de Gobierno podrán formar parte de otra Junta de cualquier otra cofradía. La firma de este decreto ha venido motivada después de que la cofradía se negase a aceptar la hora de salida que le señalaban desde el Consejo de Hermandades para evitar largos cortes en la madrugada del Viernes Santo. Así, desde la Permanente solicitaron a la cofradía que adelantase su salida 50 minutos, aunque seguiría siendo hermandad de la madrugada. La hermandad recurrió al Obispado, pero el delegado episcopal fue tajante al respecto y decretó que tenía que cumplir lo ordenado por la Permanente. Tras el celebrar un cabildo extraordinario, la cofradía notificó al Consejo que decidía no salir en la Semana Santa de 2017 por causas de fuerza mayor y por motivos económicos. Esta última acción de la Junta ha sido posiblemente la que haya provocado el decreto dictado este miércoles por el Obispado de Cádiz. Y es que, tras analizar las razones por las que la cofradía no salía, el argumento económico no se sostenía. Y es que, hacía pocas semanas, se había celebrado un cabildo de cuentas con un saldo positivo y, además, la hermandad había aprobado su participación en la Magna Mariana el próximo mes de junio. Ahora llega el momento de poner la cofradía en orden y buscar en este tiempo una persona que dirija los designios de la hermandad de manera acorde a la Iglesia, estamento al que pertenecen todas las cofradías.